El Centro de Emergencia Médica, más conocido como el Cuerpo de Guardia, es una de las áreas del Hospital Provincial con mayor flujo de pacientes. Para enfrentar a la COVID-19 se realizaron allí modificaciones en aras de evitar el entrecruzamiento de afecciones y prevenir el contagio. El Centro Provincial de Emergencias Médicas, reestructurado totalmente, con un ala derecha destinado solamente a los pacientes con sospecha de infección respiratoria alta, aguda y en este caso también con pacientes con sospecha de COVID. Y además tenemos entonces en el ala izquierda, lo antiguamente era llamado el Código Rojo, también pacientes que es el resto de nuestra emergencia reorganizada en ese lugar, con cobertura de atención a todas las consultas que anteriormente se daban y una reorganización importante en cada uno de estos escenarios, donde aproximadamente más de 230 pacientes estamos atendiendo de manera diaria. A pesar de la reorganización de la entidad médica, el promedio de hospitalización ha oscilado entre los 400 y 500 pacientes. Válido señalar el quehacer de la sala polivalente, donde la atención al grave ha sido alta. Hemos tenido días de tener en nuestro hospital cerca de 19 pacientes ventilados. No podemos decir que es el número más alto que históricamente este hospital ha atendido, pero sí dentro de las cifras más elevadas. No justamente con las infecciones respiratorias, y es más o menos lo que quería comentar, para demostrar que todavía los niveles de actividad de los hospitales siguen en función de las principales enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, los pacientes con enfermedad cerebrovascular y todo lo relacionado también a pacientes quirúrgicos. A pesar de la situación sanitaria, en el hospital se respira una mayor organización, cultura de bioseguridad y limpieza. Buenas prácticas que deberán perdurar en la etapa post-pandémica. Estamos ahora en función también de aclimatarnos a las nuevas indicaciones, donde por ejemplo en este momento no hay visita médica, y que bueno, puede que posteriormente ya se estén comentando la posibilidad o no de visita, y nosotros estamos reorganizando también la atención en función de podernos adaptar y poder implementar todas esas indicaciones al Ministerio de Salud Pública. Sobre el tema de los pasos a la nueva normalidad hospitalaria en Cienfuegos, usted tendrá detalles en próximos espacios noticiosos. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.